¡Vamos! 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 Para que yo vea Para que yo vea Para que yo vea Para que yo vea Eso, eso Y arriba la mujer Para que yo vea Para que yo vea Para que yo vea Porque no me escucha No me acorda Ni te hablo de mis seguidores Que no tengo adoración mejor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya te he casado? ¡Vamos! ¡Ahora empieza! Para que yo vea Y como que yo va a dar una chica Pura chica, vayamos ¡Vamos! 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 Mis felicitas son Felicitas De algo que no vea Pa' que no vea Pa' que no vea Pueden que no te haga mal La pared de la estrena Agua y me vacaciones Mis felicitas son De algo que no vea De algo que no vea Más acondicionada Pueden que no me vacaciones Mes de que no vea De algo que no vea Des fromyendo De algo que no vea Luder Active Enred Con la gente te la perdí Que te lo asusten con mi vida ¡Hey! Me entiendo en mi corazón No ando a volar a la noche Y yo con la puta y la tuya ¡Ajó, a mí! En la chuta y la tuya ¡Ahora, morelas de Cuba, ¡ahora, vamos! ¡Cue real, hey! ¡Tenemos mucha gente sentada esta noche! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!